En Aragón y en Terra Nobili, su cae lo claro es un busletí. Montes y campos, pulcra natura, cor ardentísimo en nuestra cura. Cantamos, saltamos Aragón y en lengua latina nuestra gloria. Jotar aragónen zain corde resonat, amoren gaudion nobiz donat. Hispain erre jo hispanejen, Aragónen zezamorin ardoren. Historia elongan nobiz lauden, Inter Aragónia estazen per. Cantamos, saltamos Aragónia, en lengua latina nuestra gloria. Jotar aragónen zain corde resonat, amoren gaudion nobiz donat. Noches de lata, subluna serena. Jotar saltamos, anima plena. En patria nuestra Aragónia, en patria nuestra Aragónia. Jotar aragónen zain corde resonat, amoren gaudion nobiz donat. Aragónia, en lengua latina nuestra gloria. Jotar aragónen zain corde resonat, amoren gaudion nobiz donat. Jotar aragónen zain corde resonat, amoren gaudion nobiz donat. Gracias.